De piedra ha de ser la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mi me quiera Me ha de querer, de a de veras, ay, ay, corazón, ¿por qué no amar? Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente, que si es delito el quererte Que me sentencien a muerte, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? El día que a mi me maten, que si es delito el cobalazos y estar cerquita de ti Para morir en tus brazos, ay, ay, corazón, ¿por qué no amar? Por caja quiero un sarape, por cruz mis dobles cananas, y escriben sobre mi tumba Mi último adiós con mil balas, ay, ay, corazón, ¿por qué no amar?